Luis Aquín ya decidió y tiene todo acordado para estampar la firma y convertirse en nuevo defensor de Blumin. El futbolista regresará a Santa Cruz después de cinco años para vestir la camiseta del rival donde debutó. El mediocampista Moisés Villarroel tiene definido llegar a la Academia Cruceña, su casa, donde nació futbolísticamente. El zurdo quiere sumar minutos y protagonismo. Considera que Blumin puede conseguirlo. Oriente busca reforzar el lateral izquierdo y ya preguntó a Royal Pari por Mario Invejarano, jugador que tiene contrato con los inmobiliarios hasta fin de año. Facundo Suárez ¿podría volver a vestirse refinero? Las posibilidades son nulas. Su buena actuación en América del Cali ha generado interés en renovar contrato con el delantero argentino. El vínculo entre Bruno Miranda y Guavirá se terminó. Una vez finalizó la sesión de préstamo, el jugador deberá volver a Bolívar. Sin embargo, su futuro podría estar lejos de la Academia Paseña. Juan Bogliotti se encuentra en el radar de Real Santa Cruz, Guavirá y Blumin. El naturalizado boliviano también ha generado interés en el interior del país con Real Tomayapo y Nacional Potosí. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!